Hola, antes de que empiecen a ver el video quiero decir y aclarar de que yo soy muy consciente de que a la fecha que estoy subiendo este video no es navidad Nosotros habíamos grabado este video el 23 de diciembre más o menos, pero yo nunca pude alcanzar a editarlo Hoy es 24 de febrero y recién pude terminar de editarlo Le doy mucho amor porque la verdad fue hecho con mucho amor y espero vernos la siguiente semana con un video nuevo ya actualizado de año nuevo 2024 Hola, yo soy Jive y yo soy Fran El día de hoy es un video súper navideño y familiar con mi gordita Vamos a hacer galletitas de navidad Y vamos a envolver los regalos de navidad de nuestros familiares El de Fran ya está envuelto porque hay sorpresa y el mío también está envuelto, está debajo del arbolito ahorita mismo Esos son los dos bonitos que están envueltos Entonces dijimos como deberíamos hacer galletas de navidad y compramos esto Hace como un mes Literalmente compramos esto hace como un mes Si ven una mosca, perdónenme, no encuentro cómo sacarla de la casa Ahí está Ahí está He intentado matar, la he intentado sacar por las buenas, le he dicho cosas bonitas y no sé qué ir la mosca Así que tocó soportar Lo más probable es que hagamos las galletas y no las decoremos porque no tenemos nada para decorarlas Pero la masa con forma de navidad Pero la masa con forma de navidad Sí, así que son de navidad Bueno, nosotros compramos esto Esto no es patrocinado por nadie Como de que ya vienen casi listas la masa Solamente hay como que agregarle algunas cosas y ya Yo también me quiero sentar Ya voy a sacar Échate para allá Entonces, les voy a leer las instrucciones Esto dice Esto dice Precalienta el horno a 180 centígrados Ok, primero hagamos eso Hay que sacar todas las cosas Yo no sé si esto es muy de Latinoamérica Pero en verdad mi mamá me enseñó que los sartenes van en el horno ¿Tu mamá también hacía eso? No ¿No? En un bol agrega todos los ingredientes y mezcle con batidora a velocidad media por 1 o 2 minutos Hasta que los ingredientes se junten Luego amásese con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave Yo quiero hacer eso Horné durante 8 a 10 minutos hasta obtener el dorado deseado, bebé Ya, puedes hablar tanto, vamos a hacer las galletas y ya Pero hay que saber cómo se hacen Tú no sabes hacer galletas Aquí solo dice que necesitamos Mantequilla, un huevo y agua ¿Cuánto de mantequilla? 100 gramos Ok, hay que buscar la batidora La batidora La batidora, batidora, batidora Acá está la batidora ¿Cuánto es un gramo? ¿Es todo gramo? No, eso es una taza Y aquí dicen los gramos 250 ml son 250 gramos Según internet es lo mismo A la cerrita Hay que agregar la harina Un huevo Ya va, primero la harina Qué tonta, mi amor Ay, mi camisa me... No, pero no con mi cabeza Ay, está duro el huevo Está duro el huevo Me dolió Ya, no, no Ven acá ¿Qué me das si me dejo? No, no, no Dejame partir el huevo con tu frente No Ya, pues va a salir como revuelta Amor, me está doliendo Muy duro Dame el huevo a mí Tomelo No, no, no No, no Ah, ah Eso No solo es uno Es uno Amor, ya Qué fome 15 ml de agua Y también tenemos que poner 100 gramos de mantequilla sin sal Me tiene aturdida la mosca Hay que aprender a ver bien con la mantequilla No, así no, amor Pero él iba a meter esto en la mantequilla Yo creo que hay que derretirla No, no hay que derretirla Sí, hay que derretirla No, hay que derretirla Sí, hay que derretirla Esto es mucha más Mucha harina Necesitamos líquido Por eso necesitamos otro huevo No Se va a salir la mantequilla de ahí No ¿Por qué eres tan terca? ¿Tú por qué eres tan porfiada? No, eres muy terca Aquí dice Aquí dice Que si engrabamos de mantequilla sin sal Pero no dice mantequilla derretida Bueno, pero medio derretida No, sácala No, no Así sí Está bueno Y otro huevo No, hace falta huevo, amor Basta Hace falta otro huevo No, el huevo lo que hace es compaginar Más nada No, hace falta otro No vamos a echarle más huevo Me niego Puedes dejarte comer Marcito Le ponemos harina y mantequilla Primero mantequilla y después harina Aquí Ahí sí, ahí sí Vean la masa, así quedó Voy a poner harina Al A esto Para que no se quede Harina integral Porque somos fitness Hay que abrir la garra y toda ¿Cuántas galletas quieres que salgan? No sé Esto es como más hermosa Bueno, hay que aplastarlas así Y luego Renota Yo voy a usar este Pongo ahí Ay, qué lindo Qué lindo Y luego se supone que lo quito Míralo Qué bonito Se ve Ay, casi se me cae Yo estoy haciendo a Bambi ¿A Bambi? Ay, sí, es Bambi O Rodolfo Es Rodolfo, no Bambi ¿Quién es Rodolfo? Rodolfo es el reno de Santa No, yo estoy haciendo a Bambi No, ¿cómo que a Bambi? Sí, a Bambi Bambi es otra historia Es una de Disney ¿Tú te pareces un poco a Bambi? Un osito de nieve Es un... No es un osito de nieve ¡Ah, es un muñeco de nieve! Qué entretenido está esto ¿Habías hecho esto antes? ¿Valletas de Navidad? Ajá No Yo tampoco Deberíamos hacer la tradición ¿Qué es esto? ¿Santa? Sí Sí, este es santa No se entiende ¿Y esto qué es? Santo No, este no es santa Esto es un trineo Sí No, es santa Bueno, se cayó santa ¡Ay, qué bonito! Se ve muy tierno Deberíamos tener un emprendimiento de galletas Que se llamen Cookies Frank ¡Qué gran onda chiqui! Una mesaleta Tope Suave Nosotros tenemos un TikTok haciendo eso Sí Un día antes de irnos a Colombia Mi favorito es La gotita El arbolito de Navidad Y el muñeco de nieve Vean cómo están quedando de bonita Estoy muy orgullosa de nosotras, en verdad Todavía nos queda esa masa Me parece el honor de meterlas al horno Cuidado con tu carita ¡Ahhh! Yo le he comido a la mamita Te gusta mucho esa película, sé Son las nueve y cuarenta y seis Y supuestamente son unos de ocho a diez minutos La F Y tú la J La F está más fácil que la J Por eso la escogí Vean mi F De Frank Y la J Parece una J de Navidad Sí Sí, parece una mamita Califiquen cuál de las dos le gustó más Si la de Frank, que es la J O la mía Ya pasaron los diez minutos Así que las vamos al secar ¡Ay! Espérense Soy ella buscando eso ¡Ay! ¡Holi! ¡Ay! Sí, están perfectas ¡Qué lindas! Y crecieron demasiado, mira Están gorditas Me encanta algo Ahora hay que meter esta Pero hay que dejar que esas se enfríen Así que mientras se enfrían Nosotras vamos a limpiar un poquito Y volvemos Vean, ya están duritas Y... ¡Ay! ¡Ay! Casi decapito a... ¡Bambi! ¡Ay! Lo decapité Voy a pasar esta tacita Para... Sí Vamos a meter la J y la F Así quedaron las galletitas La verdad las tuvimos que volver a meter Porque sentíamos que aún le faltaba un poquito más Veanlas La botita que se ve muy linda El arbolito de Navidad La Rodolfo La J La F Se rompió Se rompió Tan rica Suéltalo Suéltalo Ahora vamos a envolver regalos de Navidad que tenemos pendientes por envolver Pues ya tenemos varios acá atrás Que ya están listos Este es el regalo de nosotras a mi hermano Se ve muy bonito Y como que la bolsa está muy bonita así que no lo quisimos empacar Como que ya nos dieron con un lacito y todo entonces Me lo trajo Fran un día ya envuelto entonces tampoco vale la pena Este Este es el de mi mamá que también la envolvieron Hay que envolverlo Y este es mío ¿Qué es esto? Es el mío Pero no sé qué es Lo envolví yo Este es el de Carmencita Que Carmencita es la mamá de mi cuñada De la suegra de mi hermano Y nosotras la queremos mucho Entonces Estas son como unas cremitas que huelen O tienen pinta de que huelen muy rico Sí Quiero la de coco Luego se la pide ¿Y tú cuál vas a envolver? Esta de acá No podemos decirlo porque el personaje está allá Pero se las vamos a mostrar Envolver Yo compré muchos papeles pero es una estafa Me venden, no sé Cinco rollos por mil pesos Y son como Son súper cortitos A ver, vamos a comer A mí me gusta Envolver regalos A mí me gusta Esta es una habilidad que pocos saben Yo no sé quién me enseñó Envolver regalos Según yo nadie Yo aprendí sola A mi cuñada A mi cuñada le compré esta paleta de sombras Bien bonita porque me recordó a ella Y este es para la mojada de chile Y este es para mi mamá Espero que le guste No la tire Se ve raro Se ve feo, parece una bolsa de basura A mi cuñado seguramente le compre otra cosa Pero no se la he comprado Navidad es en dos días Aunque ustedes están viendo este video El 25 de diciembre Espero O por lo menos antes que termine el 2023 A mi manager le compré esta taza Que dice PM Coffee y AM Coffee Nosotras somos muy fan del café Y es algo que compartimos mucho Y yo la amo Vean, está muy bonita esta taza Yo no le compré un labial rojo Porque los que la conocen saben que este es su sello El labial rojo Pero lo que no sé es si se lo meto en bolsa O lo forro Porque igual Envolver esto igual estará extraño Así que eso mejor Más bonito Falta Bueno me he hecho un labial rojo Y bueno me dijo También es un labial rojo Y ya me he hecho un combate Y ya cuando loшь Y me adora Y bueno me imaginaron Al teatro El último regalo pero no menos importante es el regalo de nuestro sobrino que le compramos este auto vean es un auto es una camioneta es grande y es hermoso así que el plan es envolver la caja para que sea como un súper hiper mega regalo pero vean lo grande que es o sea pero si no se va a poder creo que lo vamos a armar y ponerle un lazo gigante vamos a ver qué se hace pero hay que armarlo es el tamaño de mi cara es más grande que mi cara un autito las inscripciones y muchas conexiones qué es eso cambio de planes como no pudimos armar el auto vamos a envolver esta cajota se logró más o menos eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho sí de verdad son como las dos de la mañana una de la mañana y estamos muertas pero me gustó mucho lo que hicimos ahora vamos a dormir con todos los regalitos atrás debajo del arbolito todo bonito y las galletas hay yo y que nos vemos en un próximo vídeo chao